No te podés perder el programa de Renault Sport TV que tenemos en el día de hoy. Vamos a estar repasando la gran carrera del Super TC2000 en Santa Fe. Tenemos carrera nocturna, un super show del automovilismo. También, por supuesto, la Fórmula 1 en Monza y nuestro tan esperado momento histórico. Esta vez vamos a viajar al año 1992 con Juan María Traverso. Quédate ahí y disfrútalo con nosotros.